Que muchachos, vamos a hacer unas cumbias, loco ¿Te parece, sí? Sí, sí, por supuesto ¿Y las tumbadoras qué hacemos? ¿Y las temanetas? No, no, así nomás, bien campera, loco Bueno, vamos, vamos, vamos ¡Cumbia campera! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga y cante conmigo! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión ¡Cumbia campera! ¡Esto es pasión! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 A gozar y a vacilar ¡Claro que sí! Y seguimos recordando aquellas bailantas camperas Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Con mi canoa bailaremos la cumbia En este hermoso río que se llama Mamorén Con mi canoa bailaremos la cumbia En este hermoso río que se llama Mamorén Río Mamorén Regálame tu hechizo Río Mamorén Para poder soñar Río Mamorén Con una morenita Río Mamorén Que me sepa besar Río Mamorén Regálame tu hechizo Río Mamorén Para poder soñar Río Mamorén Con una morenita Río Mamorén Que me sepa besar Y para mi querido hermano Momento Roledán Este tema Si no lo habrás pasado en tu estilo tropical, ¿eh? En las noches la luna se retrata Y en sus olas se ven así brillar En las noches la luna se retrata Y en sus olas se ven así brillar Las estrellas y también los luceros Que a ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Las estrellas y también los luceros Que a ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar Río Mamorén Regálame tu hechizo Río Mamorén Para poder soñar Río Mamorén Con una morenita Río Mamorén Que me sepa besar Río Mamorén Regálame tu hechizo Río Mamorén Para poder soñar Río Mamorén Con una morenita Río Mamorén Que me sepa besar Así mi amor Viste que queda lindo loco Que me dice Eh, eh, eh Loco Que cumbia loco eh Gracias Gracias